Choferes de taxi del sitio 24 de septiembre colocaron una lona en la calle Arista Esquina con la avenida Carnanza, en donde se les informa a los transportistas que solo vehículos pequeños circularán por ese lugar para evitar problemas con la calle que se encuentra en mal estado. Por su parte, el presidente de dicho sitio, Luis Godoy Ochoa, señaló que en ningún momento se busca la confrontación con los vecinos de esta calle, ni mucho menos realizar los trabajos del ayuntamiento, pues comentó que este acceso es un libramiento importante para llegar a diferentes destinos, abocándose a que no se permitirá que ningún vehículo de gran tamaño ocupe esta calle para circular. No, en realidad nos estamos tratando de ayudar nosotros, ya que esta es una calle, aunque parezca que no tiene acceso, es un libramiento que nos ayuda a todos, a la ciudadanía en general, para llegar a las escuelas más fácil. Explicó que fueron los mismos vecinos quienes los apoyaron con herramientas para remover los escombros y expresó que lo que se busca es mejorar los accesos de las calles, como lo han venido haciendo en otras zonas, para mejorar la circulación de los vehículos y sobre todo de los prestadores de servicio. De ninguna manera tratamos de chocar con los vecinos, ni con ninguna personalidad, tampoco con la parte del ayuntamiento, de lo contrario haríamos otras actividades, pero no queremos confrontar a nadie contra nadie, es una actividad de una necesidad para tener un acceso nada más en las calles de la ciudad. A los vecinos, estuvimos con algunos vecinos en la mañana, ellos mismos salieron con sus palas a ayudarnos a hacer el trabajo. Aseguró que seguirían trabajando para mejorar la imagen de Tuxtepec y puso como ejemplo la de pintar los topes que ya no están muy visibles y seguir rellenando los socavones de manera temporal hasta que las autoridades metan las manos en estos problemas, pues es a ellos a los que les corresponde solucionar esta situación. Pues más que nada agradecerle a todos aquellos que de alguna manera han colaborado con nosotros, desde con la mano de obra, algunos con recursos económicos, a otros con la información en las vías que están de moda y que nos sumemos todos echándole la mano a las calles, a muchas actividades, queremos iniciar un pintado de topes, tenemos muchas actividades que queremos hacer. Por último, pidió a la ciudadanía que se sumen a estos trabajos, ya que ante la indiferencia de las autoridades municipales, la sociedad debe tomar la iniciativa de poner su granito de arena para el mejoramiento de esta ciudad cuenqueña. Con información de Alejandro Morales, reportó Claudia Ortega.